ya está empezó pero yo me arreglo un poquitico es que me quiero ver bonita como siempre ay ya me quiero maquillado es que me gusta más el maquillaje pues una es bonita natural pero el maquillaje le da uno como más seguridad no, más empoderamiento ay no, que nervios bueno Michelle, a darlo todo conviértete en una perra poderosa como lo que eres una perra con pedigrí, ok quien me habló ay no, nadie me habló estoy trabajando, estoy creando contenido hola, como están bienvenidos a un nuevo video yo soy Michelle Apigel para los que no me conocen y bueno, en este nuevo video miren lo que tengo por acá como pueden ver me llegó otra vez la cajita de la suscripción de High Beauty y pues por eso estoy así con la cara limpia porque quiero ver que es lo que viene acá utilizarlo, probarlo con ustedes decirles mis puntos de vista y ver que tanto me maquillo con estos productos aunque hoy, hoy en especial voy a, desde luego de grabar, voy a transmitir entonces, quiero como, quedar lista entonces los productos que no vengan acá pues los voy a utilizar de los productos personales míos porque, ajá, hoy me quiero ver hermosa pues, como todos los días bueno, no importa vamos a ver que viene acá antes de continuar entonces, les recuerdo seguirme en todas mis redes sociales las dejo por acá también los invito para que se suscriban para que comenten acá abajito todas las dudas a las preguntas que tengan y los invito para que activen la campanita de notificaciones para que YouTube siempre, siempre les avise cuando yo suba un nuevo video ya que, pues, yo no tengo un horario definido para publicar contenido entonces, es mucho más fácil y se ativan la campanita para que cuando yo lo suba YouTube de una les diga ay, la perra de Michelle ay, Michelle ha subido un nuevo video vamos a verlo, claramente entonces, no siendo más comencemos cheers, perras chau bueno, vamos a ver que viene acá la cajita de este mes está bonita está como mucho más creo que será el diseño por amor y amistad porque está así como con colores de amor tiene como el corazoncito dice dice you más me you and me esto es de muy amistad bueno, vamos a ver tesoros inesperables inseparables ok la destapamos y de esta manera es como se ve la cajita trae 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 4 productos y trae también por acá unas calcomanías ay, dice skin cake caramba, muchachos caramba miren por acá les voy a dejar las calcomanías yo las pegaré por acá en mi espejo y mientras tanto les voy a contar les voy a ir mostrando los productos que tienen ok empezamos con este bebé dice gel y rice serum facial regenera humecta aloe vera arroz bueno, dice que trae aloe vera arroz colágeno ácido hialurónica vitamina E ay, bebé bebé dice, aplícalo en tu rutina de día de noche primero limpia tu ok, entonces como tenemos acá la carita limpia lo vamos a aplicar antes de probarnos y hacernos la piel así es como se ve Lesslie pero nunca vamos a hablar Bueno Pues no, tiene como Un olorcito por allá Sutil, muy leve Como a nada No, huele pues como a limpio Como que a nuevo No sé, algo así Vamos a aplicarlo En toda la piel Es muy importante aplicar también en el cuello A veces se nos olvida aplicar los productos En el cuello y es supremamente importante Súper ligerito Ay no se siente tan rico La verdad De lo que más me gusta La verdad es con sentir mi piel No se le más aquí Dice tan delicioso No se le más aquí a medida que se va secando pues a mí me gusta aplicar cuando le dedico tiempo a mi piel porque igual pues no es de siempre me gusta aplicar como una o dos capitas hay veces hasta tres dependiendo pues del producto si es un producto que tiene como es un producto tan fluido de una se absorbe en la piel entonces pues me doy como dos tres capitas pero cuando son productos que son más densos entonces ahí sí solo pues una capita para tampoco abusar del producto pero riquísimo me encantó la verdad es que esto es de qué marca yo no dije la marca dice el doctor mif si lo han usado déjenme en los comentarios a ustedes qué tal les parece porque mi primera impresión como que I like it I like it ya lo que me queda del producto lo voy a aplicar acá pues como en las manos hay veces se nos olvida con sentir nuestras manos ay no viendo que es lo que más es puesto esta parte del rostro y como que me quedó la piel así súper luminosita súper bonita I like it bueno miren como quedó el rostro de Boni ay no miren el brillo tan espectacular súper bonito bueno eso fue el primer producto estas cajitas como que me están gustando siempre como que me sacan una sonrisa ay gracias bueno ahora sí vamos con el segundo bueno en esta cajita no vino nada como para cubrir un poquito la piel entonces me voy a aplicar estoy probando estoy probando no pero esperá voy a aplicar este protector solar es también un protector solar con color es de la Rocher dice V400 creo igual miren para acá les dejo este fue un detallito que me regaló una de mis mejores amigas que me lo súper recomiendo y me dijo mira te te regalo esto para que lo pruebes es súper líquido es bastante líquido yo sé que te va a gustar mucho y yo dije claro claramente yo lo pruebo entonces acá andamos pues probando el producto ya ustedes saben yo este producto me lo aplico no sé por qué me lo iba a aplicar con esponja explíqueme en qué momento ustedes ya saben como estos tipos de protectores solares tienen color yo no me aplico base solo me aplico pues como este protector solar a ver yo le abro no sé de qué estaba hablando claro que voy a dejar mi gajita saliendo tuve un pequeño accidente y regué la copita vino gracias a Dios hay más vino y gracias a Dios no quebré la copa con un protector solar así con color creo que estaba diciendo eso yo no me aplico base si ya son suscriptores de mi canal deben de saber eso una tan falsa digamos que sí uso base digamos que sí pero lo que no uso es corrector en el día a día y la base la uso como como en zonas específicas ¿cierto? por ejemplo acá acá y acá ¿cierto? la difumino muy bien les estaré contando como me parece este protector listo ahora necesitamos darle dimensión a este hermoso rostro porque está muy plano está muy plano entonces hay que darle un poquito de dimensiones y resaltar ciertas partes que caracterizan el rostro femenino como que por ejemplo con contornos yo estoy utilizando esta paleta que ya la voy a acabar miren o sea ahí les dejé la marca y bueno voy a tomar el tono más oscuro y normalmente pongo el tono más oscuro como al iniciar acá pues esta zona miren tono más oscuro y difuminamos hacia dentro lo que sería así como si el arco del rostro un hermoso arco vamos a hacer a dibujarnos en este rostro y lo que yo ya hago es que tomo el tono más clarito este y voy a difuminar ese tono un poco más en todos los bordes me va a hacer este aquí el maquillaje para todos los días este no es el maquillaje pero pensando en que ahorita voy a hacer otro video para mi instagram que si no me siguen los invito para que me sigan y vayan y vean el video que seguramente ya lo subí entonces quiero como verme bonita quiero verme muy bonita quiero verme muy bonita quiero verme espectacular me estoy haciendo pues como el contorno en la nariz y ya voy a dejar el rubor para lo último el rubor es lo último que voy a aplicar listo nos encontramos con dice Annika una de mis marcas espectaculares a mi he probado pocos productos de Annika pero los pocos que he probado me han gustado vamos a ver si esta no va a ser la excepción todos me han gustado este creo que es de Annika es más espere espere efectivamente tengo este rubor que es el número 7 y es el de Annika y este rubor es el que uso todos los días y me encanta porque lo iba a dejar para lo último pero les voy a mostrar me encanta porque vean me da como ay un destello como como dorado como bronceado como ay como rico como ay como que que mujer tan brilla es natural es jugosita es acabo de venir de la ah miren miren acabo de venir de la playa se bronceo es cute y yo me aplico un poquito acá la verdad me encanta este producto este producto también es patrocinado por mi mejor amiga amiga gracias por consentirme y darme tantas cositas me he dado cuenta que lo que me regala mi amiga como que me gusta amiga bueno ya entonces queda así cierto que según dicen es un eyebrow viene el betún es eyebrow yo me imagino que es un betún de cejita cierto igual yo me imagino que uno lo puede utilizar como un nokia yo siempre les he dicho los productos úselo como quieran denle en el uso que ustedes creen que es el mejor para ustedes viene con este cepillito esto si es un betún de cejas no lo voy a usar bueno lo voy a usar y les voy a decir si me parece bueno todo por ustedes es el betún ay pero me encanta porque miren acá viene el betún de cejas en polvo y acá viene y acá viene en crema entonces tienen los dos productos y este tono es un vienen por tonos y este es un número 3 que me parece súper bien a mí no me gustan las cejas tan oscuras voy a probarlo entonces como como quiero probar los dos productos por ustedes voy a aplicar el la sombra al inicio y el betún al final de la ceja siento que es muy suavecita y a mí las 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 brochas de que es muy suavecita la brocha y a mí las brochas de cejas me gustan más duritas pero 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 está súper cómoda que fuera más larga eso tan chiquito como que que fuera más larga sería espectacular pero miren la la sombra me encantó o sea la sombra es espectacular ahora voy a probar el betún como les dije al final como les dije como les dije como les dije como les dije estoy diciendo mucho la palabra bueno la vamos a utilizar acá muy 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 hermoso muy 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 hermoso Bonita, bonita I like it Ahora me voy a hacer el otro lado Listo Adivinen qué Me gustó Entonces Anika Sigue sin desesor Sin desesionarme Ahora Continuamos Se me cayó el producto al piso Con este producto Es de la marca Atenea Dice que se llama Sublime Sublime Cuatro colores de sombras Miren Esta es la paletita Y al abrirla No se quebra No se quebraron No se quebraron Qué lindas Miren Cómo pigmentan Cada una Mire que tengo mis dedos limpios Mire que tengo mi otro dedo limpiecito Y ahora Les voy a mostrar cómo pigmentan Empecemos por la rosada La dorada Y las dos mate Al ser mate Pues menos Pero Si pigmenta Súper 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 Pero lo que nos importa No es cómo queden acá O acá Lo que nos importa Es cómo queden en los ojos Entonces Vamos a aplicarlo en los ojos Voy a utilizar La sombra Café mate En todo el pliegue del ojo Y la voy a difuminar Hacia la cima Voy a utilizar una brocha plana Y la voy a aplicar En todo el pliegue Voy a aplicar Acá en toda esta zona La verdad Estoy muy muy conforme Con los productos Que están viniendo En la caja Más esta vez Que la vez anterior Pero Eso quiere decir Que están mejorando Su producto Pues yo estoy muy contenta Con la suscripción La verdad Ustedes mismos Están viendo conmigo Los productos Me parece súper barato Porque han venido Productos muy variados Han venido productos Muy variados Y de muy buena calidad Aquí en el centro Me estoy aplicando La sombra rosadita Miren como Como se ven Han venido productos Muy variados Y de muy buena calidad Entonces es como Ir Organizando Tu closet De machillaje De una manera Económica Y Pausada Entonces Me parece Una muy buena alternativa Y pues Ustedes están viendo Conmigo La calidad De los productos La verdad Es que Me ha gustado Bastante Bueno El otro producto Que llegó Fue este plumón Que es de la marca Ruby Rose También es una de mis Marcas Que me encanta También Mismo Cuento He tenido Poquitos productos De Ruby Rose Pero los poquitos Que he tenido Me han gustado Mucho El brillo Que yo normalmente Uso en mis labios Ahorita se los muestro Es de Ruby Rose Y se me acaba Y vuelvo a comprar otro Y se me acaba Y vuelvo a comprar otro Es súper bueno Dice Ruby Rose Lápido retrato Es para los ojos Dice que es petro Color petróleo Me imagino yo Y es negro Pero entonces Este es como Para la línea de agua Yo me voy a hacer La línea de gato Con el lápiz Que a mí me gusta Que es este plumón Es el plumón Que encuentran En el D1 A mí me parece Súper práctico Me gusta mucho Y me parece Que es Que pigmenta Súper bien Súper bien Súper bien Ups La cagué Pero como yo Siempre encuentro Una solución Cuando cago El delineado Entonces Lo que hago Es Agrandarlo Entonces Literalmente Arreglo La cagada Y me queda Grandecito Pero Me queda Grandecito Pero como es Para redes sociales No me incomoda Ahora Ahí mismo Voy a probar El lápiz De Ruby Rose En la parte Inferior I like it Bueno Me voy a aplicar Pestañina Que de hecho Estoy usando La pestañina Que vino La vez pasada Me encantó Me voy a poner La pestaña Y vuelvo Listo Volvimos Ya me hice Los dos ojitos Me puse Pestañas Listo Les voy a mostrar Cómo me hago Los labios Les cuento Que yo Me los hago Con Lápiz café Y lo único Que hago Es que Acá Hago Hago Acá Hago Esto Y acá Luego De que Tengo Esto Así Me Aplico Un lápiz Un Labial Mate Café Claro Y difumino Esta es mi manera De difuminar Hacer así Y ya luego Me aplico Me aplico Encima El brillo El brillo Que yo uso Y el que les cuento Que me gusta mucho Es de Ruby Rose Y es este Este ya se me acabó Compré este Y este ya está Que se me acaba Necesito comprar otro Pero la verdad Es que me encanta Me parece Que el brillo Dura bastante En los labios Y que es Súper Súper rico Me lo aplico En los labios Y ahí termina Como de difuminarse En los labios Y así es como Pues queda Espero que Les haya gustado A mí me está gustando Mucho esta suscripción Les digo Ellos a mí No me están pagando Para hacer esto Lo estoy haciendo Yo misma Para comprar mi suscripción Y más que todo Porque ya había Pues hay muchísimos Productos Que me estaban Haciendo falta En mi colección De maquillaje Y que justamente Han llegado Pagando 50 mil pesos O sea Me parece Súper barato Les cuento Que Espero que En la próxima Suscripción Llegué un contorno Aunque tengo Muchas ganas De comprar Mis productos De maquillaje Favoritos De nuevo Y hacerles El video Si quieren De pronto Ver ese video Déjenmelo saber En la cajita De comentarios Yo les cuento Cuáles son Mis productos Favoritos De maquillaje Espero que Les haya gustado Muchísimo Este video Espero que Se suscriban A mi canal Que le den Manito arriba Que me dejen En los comentarios Cualquier duda Opinión Que tengan Si quieren Un saludito En el próximo video Sé que todavía Somos poquitos Pero espero Que esta familia Siga creciendo Que sigamos Llegando a más personas Que crezcamos Muchísimo Tengo ganas De cuando Lleguemos A los 10.000 Suscriptores Sé que es una meta Ambiciosa Para estar comenzando Con el canal O para tener Tan pocos Suscriptores En el momento Pero ¿Quién dijo Que no se puede? ¿Quién dijo Miedo? Estoy pensando En dar un súper Regalo En los 10.000 Suscriptores Justamente También puse Una meta Alta De los 10.000 Suscriptores Porque es Algo Muy chévere Entonces No sé Suscríbanse Lleguemos A los 10.000 Suscriptores Apóyenme Con este sueño Espero que les haya gustado Muchísimo Este video No olviden Seguirme Por mis redes sociales Les dejo Por acá Todas mis redes sociales Les mando Un beso enorme Y pues Nos vemos En un próximo video Espero que tengan Un feliz Y bendecido día Bye Espero que les guste Mucho La verdad La verdad Espero que les guste Espero Pues a mí me gusta Y pues Nos vemos En un próximo E Chau 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 Chau